Hoy será un día especial Porque estoy muy alto de moral He cogido mucha confianza He estado concentrado toda la semana Y hoy, hoy no te escaparás Voy tranquilo, no quisiera hacerlo mal Controlando, despacito, llegaré al final Porque hoy, hoy no te escaparás De tal que es posible que no puedas volver a andar He esperado toda la semana A verte desnuda dentro de mi cama Y hoy, hoy no te escaparás He dormido doce horas Estoy mejor que bien Es mi noche, no lo dudes Te vas a sorprender Porque hoy, hoy no te escaparás De tal que es posible que no puedas volver a andar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!